¿Qué pasó? ¿Cómo están? De verdad que yo me encuentro feliz, yo me encuentro muy contento porque pocas veces uno tiene la oportunidad de reunir en una fiesta a tantas compañeras y compañeros. Ver el rostro de mi amiga Maripilis me hace feliz. Maripilis, ¿qué me hace? Siempre me ha hecho feliz. De vez, la cara de mi amigo Kiko, que siempre me da risa y que siempre me alegra, es una caricia para mí. Gracias Kiko por estar aquí. Que mi maestro Gustavo Márquez, uno de los hombres más inteligentes y sensatos que yo conozco, esté aquí. Es un elogio y un regalo. Un regalo. Que mi amigo y compadre de aventuras intelectuales, Javier Yeldo, con el que he escrito varios libros, se encuentre aquí, para mí también es un motivo de alegría. En fin, para mí esto es más que un acto, es una fiesta. Una fiesta de la alegría, del reencuentro, una fiesta del compromiso. Porque los que estamos aquí, compañeras y compañeras, compañeras y compañeros, de algún modo, somos parte de la reserva moral de este pueblo. Somos parte de la reserva moral e intelectual de este país. Somos, y aquí estamos, los que no nos obligamos. Somos, y aquí estamos, los que no nos vamos a rendir jamás. Somos los que estamos nos fuertes a dar la pelea, a dar la victoria, hasta la victoria. Yo le decía a mi buen amigo Enrique Marga, que por cierto, conozco hace muchos años, Enrique y yo nos conocemos de que éramos peladitos, chamos. Yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, allí creamos un movimiento. De esto de crear movimiento, estamos hechos y tenemos mucha experiencia. Hemos creado un movimiento, y más movimiento, con figueras. Comenzamos el bloque antiimperialista. Cuántas cosas nos hemos intentado, nos hemos equivocado, nos hemos fracasado, pero seguimos, seguimos, porque aquí estamos los perseverantes. No, no rendimos. Y entonces le decían, que conocí a Enrique hace unos 40 años, Sonia, en serio. Tú debes habernos conocido más o menos en esa época, que era flaquino, yo también era flaquino, aunque usted no lo creer. Y Enrique era un peludo soñador, que se venía desde la Universidad del Sur en autobús, porque teníamos reuniones de los movimientos autónomos de base de las universidades autónomas del país. Y Enrique y otra gente que es dirigente, política, de la causa R, de muchos otros partidos, se venía. Y Enrique es un poquito más peladito que yo. Yo tengo 66 años, aunque parezco 65. ¿Para qué me desgracias? Enrique tiene 61. Entonces, bueno, en esos momentos le da 60 más, porque era de los chavos, ¿no? De los más chapitos. Y nos íbamos a tomar cerveza, para los boquines de sábana grande, y soñábamos, y soñábamos. Entonces, reencontrarme con Enrique, es reencontrarme con ese joven soñador, que sigo siendo, y que llevo por dentro. Y es encontrarme con el recuerdo, con la amistad, con la constancia, con la perseverancia, de un hombre que tampoco se ha rendido, y que está aquí. Y que está aquí para diseñar el país, con un paso al resto. Le mudamos a la doble, para transformar a Venezuela, y convertirla en un país soberano, viejo y democrático. Yo les decía a Enrique, en la Casa de Red, en nuestra sede, que lo que estamos haciendo, podría ser histórico. ¿Por qué? Porque histórico no es cualquier cosa, cuando es un hecho histórico. El 5 de julio es histórico. ¿Por qué el 5 de julio es histórico? Porque fue un día que trascendió su propio tiempo, y se proyecta hasta los tiempos actuales. Somos independientes por aquel 5 de julio de 1811. Si ese día no ocurre, bueno, tal vez ocurre más tarde después, pero ocurrió ese día. Yo creo que este día de hoy, si nosotros queremos, si nos lo proponemos firmemente, puede ser un día histórico. Hoy están haciendo una alianza social, están haciendo, como las élites de la burguesía, se pusieron ya cuatro robayotes, le procesaron para la Casa de Caldera, y firmaron un pacto, el pacto de punto fijo. Hoy nosotros sí, estamos firmando un pacto, que los cobreadores llamarán en el futuro, el pacto histórico de Cantaclan. Así se va a llamar lo que están haciendo hoy. Hoy están haciendo, en el corazón de Caracas, a medio día, contando el día por la mitad, el pacto histórico de los que luchan, de los que perseveran y de los que vencen, es el pacto histórico de Cantaclan. Y ese pacto histórico, tiene en ustedes un movimiento, que es la fuerza cualitativa del pueblo. No somos monstruos, pero somos jodidos, porque somos perseverantes. Hay ya el dirigente, o el compañero presidente del sindicato SUPIS, que es uno de los sindicatos más grandes de Venezuela, y que llevó a ser uno de los sindicatos más grandes de Bahía Latina, está Carlos Navarro, dirigente petrolero, está Manuel Hernández, dirigente petrolero, está Kelly Oceano, el dirigente de los comunes mencionados de Debeza, por ahí vi a Julio Murquino, al secretario general del sindicato de la construcción del Estado Huárico, a Julio Terán, secretario general del sindicato de la construcción del Estado Miranda. Y así, yo podría ir los nombrados, y me perdónen los que pasé por algo, pero no es porque no lo quiero, sino que lo guardé hasta el acto que viene. Este acto, es un acto de cuadro, de militante, de gente consciente, comprometida, movilizada, por ahí vi a mi comadre, hermana Orly Horta, dirigente del Estado Donaga, que se vino, Jaime Torres, del Estado Carabobo, Octavio Flores, dirigente obrero del Estado Aragua, y así muchísimos otros compañeros, que si me pongo a nombrarlos, los voy viendo, los voy viendo desde mi miopía, y los voy consiguiendo, y los voy alegrando de que estén aquí con nosotros. Esta es una gran alianza, este es un gran pacto de clases, este movimiento que están haciendo hoy, tiene estructura, tiene programa, y tiene un líder, un líder, un líder con las botas, y ese líder se llama Enrique Márquez, el próximo presidente de Venezuela, si a nosotros, al pueblo, que da la gana. Vamos por el poder, vamos por más, vamos abriendo caminos, vamos compañeras, vamos compañeros, vamos con Enrique Márquez. Enrique, empacable.